Buenas Asus, hoy voy a hacer mi POS PC, soy Gerard Scats, como veis tengo este ordenador que lo compramos de segunda mano para mi y mis hermanos. No lo toco mucho porque da calambres a veces, es bastante viejo y no podemos permitirnos uno nuevo y usamos este para todos los trabajos del cole y todo. Yo soy informático y como veis con este no puedo hacer muchas cosas, tengo un programa que ahora nos dirá las características, si se abre, ah mira ya lo tengo abierto. Vale, como veis las características son Microsoft Windows 6 Professional, tengo el 2002 porque si no va muy lento. Después tengo el Interpentium 4, 2400 MHz, de la placa base es la Gigabyte GA8ST800L y el chipset de la placa es SIS645DX. Vale, yo tengo un giga de memoria RAM, como veis aquí solo me sale 512 MB. Después tengo de procesador, no, de adaptador de vídeo, una NVIDIA GeForce 6000 GT a 128 MB. Tengo un disco duro de 80 GB, como veis aquí, un SEA Gate a 7200 devoluciones por minuto. Y el fabricante de la placa base de 10 GB, como veis de pantalla tengo una Samsung, Samsung Sync Master 152B. Y os pido por favor que hagáis Vox My PC en este ordenador porque somos 3 hermanos y lo usamos cada día para el cole. Y solo tenemos este para los 3 hermanos y como veréis va muy lento. Yo que soy informático no puedo hacer nada en este ordenador. Y como diseñador no puedo usar este ordenador y me voy a las bibliotecas a diseñar los banners y todas las cosas con Photoshop Portable para mis amigos. Y a veces hacemos los trabajos en la biblioteca porque va demasiado lento, vale. Como veis ahora pararé el vídeo y lo abriré por dentro. Bueno, una cosa antes. Como veis tengo un USB delante, la entrada de audio y la salida de audio aquí. Y un reproductor que para abrirlo le has dado un golpe y se abre. Bueno, por atrás tengo dos USB que no funcionan. Y he de usar el de adelante o este para conectar el mouse. Y los periféricos tampoco funcionan. Bueno, hasta aquí es todo y bosteen mi PC por favor. Lo necesito y mis hermanos también están muy agradecidos. Así que por favor háganmelo a mí. Que somos tres hermanos y no podemos permitirnos otro ordenador que vaya más deprisa. Los tres que jugamos a juegos de ordenador intentamos en Minecraft. Esto es muy lento y tenemos problemas con la tarjeta de vídeo. Y tengo que diseñar fuera de mi casa los banners y los fondos de YouTube para mis amigos. Bueno, espero que me lo hagan a mí. Porque esta es la única solución de tener un ordenador nuevo con una pantalla que sea buena para mirar vídeos. Y que no tarde diez siglos en abrir este ordenador. Gracias por ver este vídeo.